La Palabra del Señor Los Apóstoles capítulo 13 del 26 al 33 Dios cumplió la promesa En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía Decían la sinagoga Hermanos descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios A ustedes se les envía este mensaje de salvación Los vecinos de Jerusalén y los jefes no acogieron a Jesús Ni entendieron las palabras de los profetas que se le encalazaban Pero al juzgarlo, las cumplieron Pidiendo a Pilato que lo condenara Aunque no encontraron causa para una sentencia de muerte Cuando se cumplió todo lo escrito de él Lo descolgaron del madero y le dieron sepultura Pero Dios los resucitó de la muerte Y se apareció durante muchos días A los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén Ellos son hoy testigos ante el pueblo Queridos amigos, esta palabra de Dios nos entusiasma también ¿Verdad? A nosotros Así como termina y como nos está diciendo Ellos son testigos, dice, ante el pueblo Y intentan de anunciar a Jesucristo Vivir la palabra de la resurrección Comunicar al Jesús resucitado Pero lo más lindo es justamente decir también Ellos son testigos ante el pueblo Ser testimonio y ser testigos del Jesús resucitado Para nuestras familias en primer lugar Para nuestras comunidades Y para nuestra nación Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén